Hola amigos, buenos días. Este es el primer tutorial de Pro Tools, Pro Tools 11, y acá hoy día les voy a enseñar todo lo que es los efectos, los plugins AXX que vienen en el Pro Tools 11, cómo se pueden usar, mezclar y todos sus parámetros y lo que hace pues cada efecto. Acá en esta pantalla voy a eliminar esta pista. Normalmente abrimos el Pro Tools y va a salir así. En español tiene varios idiomas, se puede escoger español, Pro Tools 11.3.0 y vamos a comenzar con algunos sonidos que voy a grabar acá y voy a poner después cada efecto, los efectos que vienen y cómo se pueden usar en combinaciones para crear efectos más complicados, no complicados, sino efectos más llenos, más ricos sonóricamente hablando. El primer paso sería crear una pista de audio. Entonces creo mi pista de audio estéreo. Y acá en esta parte que dice muestras también hay una parte que dice tics, ¿no? Cuando se está trabajando con pistas de audio no más serían muestras. Cuando son pistas de MIDI serían tics, pero después a las pistas de audio también se pueden cambiar a tics para dilatar el tiempo sin cambiar el tono, cambiar la velocidad del metrónomo sin cambiar el tono o cambiar la velocidad de toda la canción cambiando el pitch, ¿no? Pero en este caso serían muestras no más, ¿no? Ahorita mi sesión está, voy a crear la pista, crear una pista y acá voy a poner mi entrada del teclado, ¿no? Que sería la entrada coaxial. En este teclado, en este caso el teclado Cronos tiene una salida óptica SPDIF, ¿no? Que es mejor grabar así por la pureza, ¿no? Ya que se está transfiriendo digitalmente los sonidos del teclado a la computadora, ¿no? Todavía no voy a usar ningún instrumento virtual sino los sonidos del teclado para ir probando los efectos. Ahí está. Voy a quitar todos los efectos del teclado. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es escuchar en tiempo real cómo voy acá cambiando los efectos mientras toco en el teclado a la batería. Voy a poner después varios sonidos para ir viendo cómo utilizar el flanger, el chorus, ¿no? O combinaciones, ¿no? También los delays. El primer efecto que vamos a usar de acá, que viene en el Pro Tools 11, es el Reverb. Vamos a rever y usamos el D-Verb, ¿no? Ustedes después, claro, pueden tener otro tipo de efectos cuando se compran, ¿no? Pueden comprar efectos de terceros, ¿no? Estos son los efectos que vienen en en Avid, ¿no? En el Pro Tools 11, por defecto, ¿no? Que son realmente muy buenos. Este, empezando. Este es el Reverb. Reverb, como sabrán, es, bueno, se le conoce como eco, pero en realidad no es eco, ¿no? Si no es Reverb, son como miles de ecos y reflexiones, refracciones de sonido y crean este efecto, ¿no? Imagínense ustedes una sala de concierto grande, y acá está. Esos son los tipos de Reverb que tiene el D-Verb, ¿no? Sala, iglesia, Reverb de placa, que son los Reverb, los que se usaban mucho antes de que salieran los Reverb digitales, allá por los años setentas, ¿no? Mediados de los setentas, y ya cuando salió el EMT-250 o el Lexicon 224, ya se dejó de usar un poco el Reverb de placa, pero, este, tiene un sonido, ¿no? Después están los Reverb de cuarto, ambientales y Reverb no lineal. Vamos a usar más, siempre, el Hull, el Plate o Room, dependiendo, ¿no? Voy a, sin mover ninguno de estos parámetros, voy a mover los Reverb para que vayan escuchando cómo cambia el sonido de la batería, ¿no? Este es el sonido original, seco. Este fader que está acá es el fader de ganancia de entrada al Reverb, ¿ya? O sea, si por ejemplo algo está distorsionando mucho acá, la salida va a salir distorsionada, ¿no? Con el Reverb, la idea es que, bueno, en el meter no llegue hasta a más de cero, ¿no? C por menos dos o menos tres, o que no llega a la full escala, ¿no? Entonces, vamos a ir escuchando cada efecto, cada algoritmo del efecto de acá, y el, esta, esta parte que dice acá, este cuadradito, dice mix, dice dry, wet, ¿no? O sea, seco y mojado. Mojado, mojado se le llama cuando el Reverb está al máximo, y no escuchamos el sonido seco original, sino el sonido del Reverb, nada más. Entonces lo vamos a poner en wet. Este omitir es el bypass, vendría a ser, ¿no? Tiene que estar así para que funcione. Se prende de color blanco en D-verb, ¿no? Ese es el Reverb Hall, ¿no? Después está el Reverb de iglesia. Obviamente es más largo. Y más, y con una caída, bueno, con un sonido más oscuro, ¿no? No tan brillante. Después está el Reverb de placa, el que les expliqué. Es un Reverb más brillante y un poquito más corto. Después está el Reverb rum, cuarto uno. Este es como un pequeño, un cuarto mediano, ¿no? De un estudio de grabación, por ejemplo, grande. Como un ambiental, ¿no? Room dos. Cuarto más pequeño. Después ambiental, más pequeño todavía. Y después está el No Lineal, ¿no? Cada uno de estos tiene todos estos parámetros que están abajo. Simplemente que lo que cambia es el brillo y el tipo de Reverb, ¿no? Así como lo que han escuchado ahorita. Por ejemplo, en Hall, que sería un salón grande, tenemos este parámetro importante que es el Decay. Que es la cantidad en segundos en que el Reverb, o el RT-60, como se conoce, va a terminar, ¿no? Yo corto acá y le bajo. Va a ser más corto el Reverb, ¿no? A ver si lo pongo más largo. El RT-60, ¿no? Son 22 segundos, ahí está, ¿no? Ahora, voy a ponerlo largo para probar el Pre-Delay y el HF-Cut, ¿no? El High Filter o Filtro Pasa-Altos. El Pre-Delay vendría a ser cuando el Reverb comienza después del sonido original. Si yo pongo milisegundos, claro, no se va a sentir, pero si yo lo mezclo con el sonido seco, vamos a poner el 50% acá, 50% de sonido seco, o sea, sonido original, con 50% de sonido mojado del Reverb. Entonces el Pre-Delay es el espacio que hay entre el inicio del sonido y el Reverb. Miren como yo amplio. Ya en 23 milisegundos no sentimos mucho la diferencia. Un poquito, nada más hay un poquito de, como un pequeño Delay, o sea, un retraso para que inicie el Reverb, ¿no? Esto puede estar en cero. Igual, si pongo yo el Decay corto, y pongo un Pre-Delay largo, sonaría así. Entonces ya se imaginarán, puedo hacer efectos, ¿no? Esto puede estar sincronizado con el MIDI, ¿no? No confundirse esto con Delay, esto es Pre-Delay del Reverb. Vamos a ponerlo en cero y ahora vamos a probar lo que es el filtro. El filtro lo que es, es que cuando el Reverb va cayendo en el tiempo, se va opacando, se va oscureciendo, oscureciendo el Reverb, ¿no? Por ejemplo, ahí está en 15 kiloherzios. Si lo pongo así, por ejemplo, en 5000, va a sonar más oscuro. Y el Low Pass Filter, vendría a ser lo mismo, pero en los bajos. Ojo, estoy poniendo un Decay largo para podernos dar cuenta de cómo cambia el sonido con estos parámetros. Y el otro parámetro es Difusión, que vendría a ser la densidad, ¿no? Es la cantidad de impulsos, de ecos que hay en un cuarto. Esto puede... Ahí pueden escuchar cómo cambia. No es muy notorio el cambio, pero en estéreo sí se nota. Ahí está. Cuando pongo Difusión en cero, se escuchan como unos pequeños ecos, ¿no? Cuando la Difusión está al máximo, el Reverb es más limpio. Es como más rápida las reflexiones de los impulsos que hay en el cuarto, ¿no? El Decay, ¿no? Luego, bueno, esto es todo lo que es Reverb. Todos los parámetros cambian. Por ejemplo, si pongo Iglesia, también... el Delay, por ejemplo, el 67, puedo oscurecerlo. Y en Dry, por ejemplo, si voy acá, está el sonido seco, el sonido original. Esto se llama Mix, ¿no? Normalmente, si esto está en un inserto, por ejemplo, en un canal de voz o algo, como inserto, acá se gradúa la intensidad de Reverb y la intensidad seca. Pero si está en un bus, como una pista auxiliar, sí tendría que estar al 100%. ¿No es cierto? Sería lo lógico. Como lo que se usa en las consolas, ¿no? En los efectos reales, como los... Bueno, acá tengo un léxico. Los efectos reales tienen también las mismas funciones. Es Dry, Wet, ¿no? Y esto... Esto Dry, Wet lo van a encontrar en todos los efectos. Hasta incluso en los compresores de ahora, ¿no? Ahora los compresores tienen Dry, Wet. Como para poder mezclar un poquito del real más un poquito del compresor, ¿no? Bueno, esto sería todo lo que es el Reverb. Es fácil de usar, ¿no? Ahora vamos a... Lo que me gusta mucho que esto es el Channel Strip. Channel Strip. Y acá les quiero explicar qué es esto. Este Channel Strip que viene acá en Pro Tools 11. El Pro Tools 10 creo que también está en formato AXX. Pro Tools 11 y Pro Tools 12, ¿no? Esto viene ya incorporado. Este Channel Strip es la simulación exacta de las consolas... No sé si recuerdan las consolas System 5, creo que se llamaban. De Euphonics. Euphonic. Una marca muy famosa en consolas digitales que después fue adquirida por Abbots, ¿no? Entonces, este Channel Strip es toditito lo que viene en cada canal de esa consola, que es una consola que se usa mucho en cine, ¿no? En mezcla de cine. Y bueno, tiene una calidad excelente en todo. Como es un Channel Strip, tiene todo. Tiene... Comienza con una compuerta, con un expander. Después sigue con un compresor limitador. Después sigue un Sidechain que vendría a ser... Esto después les voy a explicar que es como activar el parámetro del compresor o de los filtros de acuerdo a otra entrada de sonido. ¿Ya? El Sidechain. Y AL. Acá se puede ver con pequeños cuadraditos todos los comandos de todos los efectos, ¿no? Acá abajo está el ecualizador. Acá está en forma numérica cada banda. Si yo presiono cada banda... Me va a salir, ¿no? Así, ¿no? O sea, estos botoncitos amarillos son los que prenden las bandas que yo quiero usar. Esto de acá es lo que se llama el Q, ancho de banda. este símbolo que es como una campanita. Bell. Se le conoce como bell o este... el ancho de banda. Y este es el filtro pasa altos o pasa bajos, ¿no? O sea, esto es para hacer cortes. Cortes extremos de bajo o cortes extremos de altos o pasa altos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no está haciendo nada porque todo está abajo, si se dan cuenta, ¿no? El compresor está en uno a uno, o sea, no va a comprimir nada. El ecualizador está plano. Todo está así, por defecto. Entonces, vamos a comenzar con el ecualizador. Si yo quiero comenzar a dar brillo a esta batería, bueno, puedo hacerlo de una manera. definitivamente hago un clic en este primer el botón azul, este primer esta bolita que está acá, que ya de una forma gráfica y muy rápida de hacer la ecualización, lo activo. ¿Qué se está activando acá? Se está activando el tercero, el High Filter, ¿no? ¿Vale? Y si yo quiero mover la frecuencia, acá muevo la frecuencia, frecuencia. Ya que es un ecualizador totalmente paramétrico, se puede hacer cualquier cosa con cualquier banda. Cualquier banda puede ir de un punto hasta el otro sin problemas. ¿Vale? ¿Vale? Si quiero un ancho de banda más estrecho, el Q sería el ancho de banda. Por decirle, yo solo le quiero subir a 10 kilohertz y que no me toquen mucho las demás frecuencias, porque quiero que suene brillante la batería por el platillo seguro o el filo. ¿No? 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 Tiene un ancho de banda de hasta 100 y hasta 0.20 y acá muevo la frecuencia, frecuencia. Esto sirve también, aparte de como efecto creativo, para corregir frecuencias. Imagínate una voz que tiene una frecuencia muy sibilante, pero no se quiere afectar otras frecuencias, entonces se selecciona ¿No? Y se puede... Por ejemplo, acá voy a bajar aproximadamente a 10 kilohertz. Estoy haciendo un barrido, ¿No? Si agarrando el ancho de banda va a ser más notorio el barrido, ¿No? Bueno, ese es el ecualizador. Cuatro bandas, o sea, puedo prender esta, puedo prender esta, si quiero los bajos puedo bajarle a esto si quiero bajarle a los medios y si los medios están muy grandes puedo achicar con el Q, ¿No? Entonces, por ejemplo, el bypass apagando el ecualizador, el sonido original sería este y con el ecualizador. Ya, vamos a dejar el ecualizador ahí. Todas las frecuencias se pueden apagar o prender, ¿No? Por ejemplo, si no quiero no quiero mover la frecuencia pero quiero apagarla nomás para escuchar por un momento solamente apago acá. Amarillo, el botón amarillo, ahí. se apaga pero se vuelve a prender y queda como lo dejé, ¿No? Y acá, si yo cambio al, este es shelving, ¿No? O sea, un filtro pasa alto, pasa abajo como un corte, ¿No? Vendría a ser, ¿No? Y campana, ¿No? O sea, bell y filtro. Acá al final, el último es un filter, o sea, tiene dos filtros que están al final, ¿No? Entonces, este es low, o sea, los primeros cuatro es bajos, bajos medios, agudos medios y agudos altos. Pero estos dos del último son filtros. El filtro es algo distinto, el filtro si corta completamente una frecuencia dependiendo del slope, o sea, dependiendo de los decibeles por caída, ¿No? Este, y acá están los símbolos, ¿Qué tipo de filtro quiero? Si quiero cortar completamente los bajos, entonces pondría el primero. Entonces, yo quiero cortar los bajos hasta 24 decibeles de caída, lo prendo esto, ¿Ven acá? Se prende otro tipo de curva, ya no se prenden las curvas de color, solo las curvas de color son para el ecualizador y las curvas así de esta son para los filtros. Entonces, voy a filtrar para que escuchen la diferencia. Acá lo que voy a hacer es un filtro pasa altos, ¿No es cierto? Igual, si pongo, tiene dos, tiene 12 decibeles, es menos cantidad de corte y 24 decibeles doble casi, ¿No? Es más cantidad de caída, de la caída de la pendiente, ¿No? del corte. Igual, por eso está bien hecho este ecualizador, está muy bien estructurado, los filtros están al final, ¿No? Igual, apago el filtro pasa bajos y quiero un filtro pasa, perdón, el filtro pasa altos, este es el filtro pasa altos y apago el filtro pasa, pasa este, bajos, este es el filtro pasa bajos, o sea, todo lo que es agudo me lo va a ir comiendo, ¿No? Voy a poner un slope de 24 para sentir la diferencia y este es el símbolo para abajo, acá está, se prende el filtro y hace lo inverso que el otro, en vez de para agudos es para graves, casi no se escucha ya la tarola ni no, ya está, bueno, y supongamos, algo creativo, quiero hacer un efecto telefónico o un efecto megáfono, entonces, ahí sí puedo usar los dos filtros, los dos prendidos, ¿No? y uno, lo puedo poner así, a ver, perdón, vamos a apagar el ecualizador o un efecto o un efecto El parlante que está acá al costado es para poder audicionar y escuchar. Acá estoy usando un filtro de pasabanda. Solamente con este filtro podría simular un efecto telefónico. Otro sonido. Lo veo a quitar. Ahora, todo esto que yo estoy moviendo acá se puede automatizar. Entonces, al automatizar se pueden hacer efectos muy interesantes. Si yo tengo una superficie de control o también con el mouse, yo puedo esto. En realidad de ahí vienen todos los efectos, el flanger también vendría a ser un desfase entre barrio de ecualización. Ahorita les voy a enseñar. Igual, si quiero un sonido muy oscuro del piano, también puedo. Y si no quiero los filtros los apago nomás. Por ejemplo, quiero usar mi ecualizador de brillo. Bueno, voy a volver a la batería para ya enseñarles la parte dinámica. Que sería compuerta, compresor, limitador, expander. Esas partes importantes de este channel strip. Voy a poner una batería. Voy a poner todos los efectos al teclado. Acá. Ya saben, todas estas partes son dinámicas. El expansor gate lo que hace es cortar un sonido si no pasa de un umbral. Es una compuerta. Le pongo un threshold. Vean cómo corta. El threshold vendría a ser el techo. El techo en el cual, si el sonido no llega acá, se apaga. Cae. Es un gate, una compuerta o un expander. Y el radio es la cantidad de los decibeles en que se va a bajar. Uno a dos, uno a tres. Por ejemplo. El sonido original es así. Yo quiero con el expander hacer que suene cortísimo. Ahí está cortado completamente. El ataque vendría a ser cuando yo toco a qué velocidad va a reaccionar la compuerta. El hold vendría a ser el tiempo en que se queda el sonido y después se apaga. Tiro 130. 93 milisegundos de hold. Hold es presionar. Hold es espera. Knee es rodilla. Mientras esté en cero es más dura, eso es más lineal. Mientras esté más, es más suavizada. Y el release, el tiempo en que se queda la expansión o la compresión. Perdón, la expansión del gate prendido. O sea, el levantamiento. Yo toco muy suave. Ahora sí, el gate no va a detectar la entrada. El sonido original es este. Con el gate. Obviamente, después de este efecto, puedo poner... Prenden esta casilla roja. Esta casilla roja es para que se puedan seguir viendo los efectos. Entonces si yo pongo un reverb después de este igualizador, el reverb por ejemplo, ya cambiaría por completo el sonido de la batería. Voy a apagar el reverb. Voy a apagar el gate. Ese es el sonido original del teclado. Voy a apagar el pre-delay del reverb. Voy a sacar el reverb para seguir con el channel strip. Eso es lo que sería la compuerta o expander. Es lo inverso del compresor. Ahora apago mi expander. Eso es lo bueno que tiene para apagar y prender cada parte. Ahí está el sonido original. Y el compresor, lo que hace, el compresor limitador, es lo inverso al gate. Si hay un sonido, este es el threshold. Thresh. Está ahí en el comando, en el segundo comando. Si el sonido pasa el threshold, por medio del ratio va a comprimir una cantidad de decibeles. Entonces no va a dejar pasar el volumen. Si hay mucho ratio, ya pasando aproximadamente de 9 a 10 a 1, ya se vuelve casi un limitador. O sea, el sonido, por más que pase del umbral del threshold, nunca va a sobrepasar el volumen. ¿No? Y todas las funciones que tiene son parecidas, pero hace el proceso inverso. Vendría a ser esto. Por ejemplo, yo tengo esta tarola. ¿Cómo vamos? Y voy a poner una compresión. Ahí está. Está comprimiendo de una manera muy rápida el ataque. 100 microsegundos. 100 microsegundos. Y el threshold es... Para compensar esa pérdida de ganancia, porque siempre el threshold, el radio, bajan la dinámica, bajan, perdón, el volumen en general por la dinámica, tiene acá gain. Entonces esto se sube para compensar esa pérdida en decibeles. Lo voy a apagar. Compresor. Ahora, acá viene el ataque. El ataque es con la velocidad en que comprime. Y el release con la velocidad en que levanta. Por ejemplo, un ataque más lento. Se sentiría más el ataque de la batería, ¿no? Vamos a ponerlo en sie y vamos a ir con release. Acá se está demorando un segundo en levantar. ¿Qué quiere decir? Si yo toco un tom. Eso es lo que pasaría si pusiera un compresor en un tom de la batería. En un timbal de la batería. Voy a apagar el compresor. Sonido original. Y este es el sonido. Con el release. ¿Ven? Ven como el sonido más bajo del instrumento sube y sube y sube. Ese es por el release, ¿no? Y obviamente por el radio, ¿no? Ahí está en 0 a 1. Ese es un limitador extremo. Acá se pueden dar cuenta de lo que está haciendo el compresor. Si yo subo la ganancia. Y comprimo más. Más threshold. ¿No? Va a pasar esto. O sea, se van a escuchar los sonidos que caen. Se van a escuchar más fuerte. Es como si comprime y vuelve a subir el sonido. Ese es el release. Ese es el threshold. El radio, ¿no? Esto es una compresión ya extremadamente exagerada, ¿no? Y mal puesta también. Porque, claro, una compresión que ya llega con unos release de 1.3 milisegundos. Ya es para otro tipo de efectos, ¿no? Es muy importante saber mover estas cosas de acá. Saber los tiempos en milisegundos y microsegundos. Porque de acuerdo a la velocidad de las canciones, al tipo de sonido, al tipo de voz, al tipo de instrumento, es como se debe de usar el compresor.